hola a todos mis amigos bienvenidos a market sims reseñas de juguetes de figuras de acción y esta vez vamos a echarle un vistazo a superman de la nueva película de justice league liga de la justicia y aquí puedes ver de que este superman se ve un poco diferente pero aquí atrás del de la caja viene toda la colección de la liga de la justicia la cual este todos tienen una pieza para el villano que va a salir en la película que se llama steven steppenwolf se ve chido me gusta cómo se ve este personaje así que abremos este paquete y veamos qué onda y como aquí puedes ver superman se ve muy latino que a decir verdad casi se parece a mí pero si tiene algunos pequeños cambios y vamos a echarle un vistazo mira la cabeza de este personaje se ve muy amenazante no sé cómo queda miedo y lo que sí me está gustando bastante es el color un color como azul plateado y un color anaranjado no sé me gusta mucho el color de este vamos a echarle un vistazo muy pro muy pronto digo a echarle un vistazo rápido a esta figura de acción y se ve padre no el cuerpo es el mismo modelo es el mismo molde que el que el de superman de la película cuando me superman lo único que lo diferente es el color de la piel la la cabeza y la capa o bueno obviamente la capa aquí puedes ver que la capa ahora sí es de tela este ya no usan la capa de plástico y fíjate que es un cambio muy bueno que a mí me gusta me gusta más la capa de tela porque el plástico era un problema y como yo hago estos momentos por eso digo y aquí bueno las articulaciones son las mismas que todos los de dc y mattel y también son las articulaciones del superman de batman v superman pero si me gustan las articulaciones fíjate casi no me gustan las articulaciones de un dc multiverse mattel pero este sí 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 me gusta como como las tiene y aquí una comparación entre los dos superman si fíjate que me gusta más un poco superman de la cara en el que salió en la película batman v superman pero después de los pueden además pues si se ve todo lo demás sí es lo mismo un poco diferente en el color y pues obviamente en la capa el cambio en la capa sí sí es un buen cambiazo bien 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 chido a mí me gustó el cambio de este que hicieron este mate y con las capas fíjate y pues este este otro esta otra figura de batman v superman fíjate si te das cuenta el cambio en la cara en la cabeza de ambos figuras de acción y posible mattel la regó mucho en el aspecto de este personaje y aquí está en comparación con batman de la misma línea de juguetes dc y mattel de liga la justicia batman es un poco más alto que superman pero pues bueno yo creo que debería ser al revés pero bueno amigos que te pareció este nuevo superman y gracias por ver este vídeo nos vemos pronto en otra aventura